Son las 7 y 32 y recibimos ahora en RPP digitalmente al proletor Carlos Meléndez, autor de un libro reciente que leí para estar sensible a los resultados electorales llamado Minicandidatos. Y hay un capítulo dedicado al caso del fujimorismo y usted anticipaba la posibilidad de que Keiko Fujimori con una votación relativamente baja, 15%, cálculo usted que podría tener, le hubiera bastado eso para pasar a una segunda vuelta. Pues usted acertó, hay que reconocerlo. Ni siquiera llegó al 15%, llegó a un poco más de 13% y sin embargo con eso le ha bastado para pasar a segunda vuelta. Lo que quiere decir, señor Meléndez, que usted persiguió algún fenómeno de fondo. No estamos ante un azar, no es algo aleatorio, sino algo ha sucedido en nuestro espectro político de manera tal que se justificara el nombre que usted le dio a ese libro, Minicandidatos. Explíquenos cuál es el fenómeno de fondo en el Perú que nos diferencia de los países de la región. El fenómeno de fondo es la hiperfragmentación. No tenemos un escenario de poscolapso partidario que haya pulverizado tanto la representación política. Y además creo que esto no es producto del azar. Las crisis políticas de los últimos años, lo que hemos visto en la confrontación de poderes, el caso Lava Jato y a ello sumado el efecto de la pandemia, ha generado una decepción, una desafección tremenda con respecto a la clase política. Afortunadamente, para las previsiones politológicas, tuvimos la elección del año 2020. Esta elección del Congreso complementario, extraordinario, permitía ya intuir dos cosas. Por un lado, la fragmentación política. Ya fueron nueve fuerzas, diez fuerzas políticas las que fueron elegidas en ese Congreso. Eso por un lado. Y por otro, que existían fuerzas más radicales hacia la izquierda de lo que presentaba una candidatura de Juntos por el Perú. Es en base a esos antecedentes en que uno podía prever que con un voto duro, importante, interesante, digamos en el sentido de cohesionamiento, podría aspirar a pasar a una segunda vuelta con un mínimo porcentaje, que fue lo que terminó pasando con Fuerza Popular. Ahora bien, ¿qué influencia ha tenido el tema de la pandemia y el manejo que ha hecho el gobierno de ella en el ánimo de los electores? La pandemia ha afectado sobre todo en el crecimiento importante, aunque dentro de la tendencia de la ausencia de la participación. Ha aumentado el ausentismo electoral, ha aumentado con respecto al 2020 unos 4 o 5 puntos porcentuales. Estamos en el nivel de participación más bajo de la historia del país, alrededor del 70%, 71%. Eso es lamentable para legitimar la democracia, para legitimar los resultados. Pero por otro lado, también la falta de información, la falta de campaña cara a cara, la falta de recorrido territorial de parte de los candidatos al Parlamento, ha habido muy poca información de las candidaturas frente al electorado. Por eso lo que hemos visto son dos fenómenos con respecto a las listas parlamentarias. Uno, el número de votos muy reducido en las listas preferenciales. Y dos, un nivel de votación nula y viciada muy alto a nivel congresal. ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido de los resultados de los 18 candidatos? Creo que lo que no deja de sorprender es la incapacidad del centro para poder capitalizar algún tipo de respaldo del elector medio. Creo que han sido los grandes perdedores de esta elección aquellas candidaturas que apelaron a un electorado moderado, un electorado centrista, porque tuvieron una lectura inadecuada, una lectura errada de lo que estaba pasando en el país. En los últimos años nos hemos ido polarizando. No es que tenemos una división polar al tipo chavismo-antichavismo, peronismo-antiperonismo, no hemos llegado a eso, pero sí los extremos han ido creciendo, tanto hacia la izquierda y a la derecha. Y a mí lo que me ha sorprendido es el rápido crecimiento de esos polos. Sí me ha sorprendido ese rápido crecimiento de esos extremos que ha terminado perjudicando a aquellos que buscaron una estrategia electoral enfrentada hacia el centro, tratando de capitalizar el electorado centrista. ¿Por qué cree usted que se produjo esa incapacidad de cristalizar una alternativa política en el centro del espectro? ¿Qué cosa la ha hecho posible? Creo que ahí faltó, si tú has sido un actor que ha estado de algún modo con una posición, no diría radical, pero con una posición ideológica, valórica en términos de valores sociales, distintiva, que ha sido confrontacional con respecto a los sectores conservadores, no puedes rápidamente ubicarte, no puedes aparentar de ser de centro cuando tienes una posición que está a uno de los lados de los ejes de competencia política. Está pensando en quién ahí, en cuál de los candidatos está pensando para elaborar esta hipótesis. En las del Partido Morado, ¿no? Y el Partido Morado, pero también de algún modo conjuntos por el Perú, en el sentido de que tenemos una sociedad que en términos de valores liberales y conservadores, es más, es conservadora. Y tanto la candidatura del Partido Morado como la candidatura de Juntos por el Perú buscó una posición más bien progresista, una posición liberal en términos de equidad de género, en términos de eutanasia, en términos de todos estos valores que han ido siendo movilizados en los últimos años en América Latina. Esto afectó más al Partido Morado porque con una posición de ese tipo no eres centrista, pues. Con una posición de ese tipo, en realidad, estás en un lado de uno de los ejes de la competencia política. De acuerdo. Y le sorprendió que dentro de la izquierda hubiera una tal diferencia a favor de Pedro Castillo, que ha más que duplicado la votación de Verónica Mendoza. Esa fue una lectura inadecuada que tuvo la candidatura de Mendoza, por ejemplo. Y en el libro En Minicandidatos está, donde se dice de que efectivamente hay posiciones más radicales y más antisistema hacia la izquierda de Juntos por el Perú. Y nuevamente, esto se ha visto en la elección del 2020, con la votación de Unión por el Perú, con la votación de Antauru Mala, por ejemplo. Entonces, estábamos ante la evidencia de un elector radical, de un elector antisistema. Y pues la izquierda no se dio cuenta, no previó que efectivamente hay una izquierda conservadora en el Perú. Hay una izquierda detenida en los 70s, una izquierda que no ha sido por el cual el movimiento Me Too no ha pasado, una izquierda que cree que la autodefensa y las rondas campesinas, por ejemplo, es lo que deben ser los actores para tomar la justicia con las propias manos. Hay un tipo de izquierda conservadora que la izquierda más limeña, más progresista, no supo prever y no supo hacer alianzas con ella. ¿Qué margen de acción tienen ahora uno y otra candidata que han pasado a la segunda vuelta para ampliar su respaldo electoral en ese 66% que no votó ni por uno ni por la otra? Es un margen muy amplio y es un margen en el cual tienen que hablarle a un país descontento. De acuerdo con un par de investigaciones de encuestas nacionales que hemos aplicado desde 50 más 1 en el año 2017 y ahora en marzo, hemos preguntado si con respecto al crecimiento económico el impuestado peruano se siente ganador o se siente perdedor. Y los datos demuestran que quienes se sienten perdedores ha aumentado del 53 al 55%. ¿De 53%? De 53% al 55% antes y después de la pandemia. Es poco, ¿no? Solamente 2% más. Sí, antes y después de la pandemia. Pensa todo lo que hemos vivido, que es gravísimo. Sí, pero estamos en el 55%. Más de la mitad de peruanos se sienten perdedores con respecto al modelo de crecimiento económico. Entonces, no vas a ganar con un discurso, no vas a ganar las elecciones con un discurso pro sistema porque la gente está molesta, desafecta, embravecida con respecto a todos estos años de modelo económico. Entonces, el asunto es cómo una candidatura como la de Keiko Fujimori, una candidatura que es pro-establishment, una candidatura que se basa en la defensa de la Constitución del 93, tiene que convencer a los que, a quienes son perdedores del modelo, perdedores de los últimos años de crecimiento económico, para tener el endoso hacia ella. Y es por eso que la candidatura de Pedro Castillo puede apelar todavía a una posición más radical, porque todavía hay espacio para seguir radicalizando con una prédica antisistema. Y yo creo que por ahí están los espacios donde podrían, donde tendrían que crecer ambas candidaturas. Por otra parte, ¿cómo interpreta usted lo que la diferencia de voto de acuerdo a las regiones pone en evidencia en este voto? Todas las regiones de la sierra han sido ganadas por Castillo, algunas de ellas con más del 50%, él solo contra los otros 17. Y no gana en Lima ni de lejos, donde gana Hernando de Soto y Rafael López de Aliaga, y tampoco gana en el norte, en la costa norte. Tenemos dos países, ¿no? Los datos muestran... Ya algunos indicadores económicos, que el Mercuba en Macroconsul mostraba hace algún tiempo, mencionando que económicamente el Perú es una suerte de Chilibia, porque el crecimiento económico de la costa, los indicadores económicos de la costa se asemejan a los de Chile y los del resto del país a Bolivia. Bueno, pero esas características económicas parecen ser determinantes también de un comportamiento político, de un comportamiento electoral. Entonces, nuestra Lima, la capital, y la costa norte termina votando como Chile de Piñera, mientras que la zona andina del país termina votando como la Bolivia de Elmas. Tenemos una gran fractura social. Tenemos, en realidad, dos países que tienen que reconciliarse. Y, lamentablemente, las fuerzas políticas no son capaces, de un lado y del otro, hablarle a quienes están al frente de la vereda. Y creo que ese es el gran desafío. Tenemos un quiebre, una gran fractura, y esa fractura es lo que va a terminar polarizando la segunda vuelta. Se dice acertadamente que la segunda vuelta es una campaña de veto, o sea, es una campaña de dos antis. Es la campaña del antiizquierdismo, anticomunismo, antichavismo, versus la campaña del antifujimorismo. Pero no hay que olvidar que esos antis también están superpuestos en estas divisiones geográficas estructurales que, vamos, se remontan desde que el general Santa Cruz quiso hacer una división federal entre Perú y Bolivia. De acuerdo. Y si usted tuviese que comparar, cosa difícil, y no está obligado a hacerlo, pero si tuviese que el voto de cólera en Chile, país que usted conoce como académico, pero como residente también, y el del Perú, ¿qué diferencias hay entre el voto de cólera en un país y en el otro? Muy buena pregunta. El voto de cólera en Chile tiene un discurso progresista y liberal, en términos de valores sociales. El voto de cólera no solamente es un voto antisistema económico, antimodelo económico, sino también es un voto a favor de derechos sociales, a favor de la reivindicación de los derechos de la mujer, de las minorías. Es un voto más liberal, es un voto de cólera liberal, un voto de cólera progresista. En el Perú no. En el Perú, el voto de cólera es un voto conservador en lo social. Es un voto que está, obviamente, tiene animadversiones frente al modelo económico, pero en términos de qué hacer con la seguridad ciudadana, de qué hacer con los valores tradicionales de la familia, de qué hacer con las libertades individuales, tiende a ser más conservador en ese aspecto. Esa es una gran diferencia entre estos dos países. Una última pregunta. En la sesión del Pleno del Congreso de hoy, se caracterizó a Vizcarra como un genocida, se le comparó con Abimel Guzmán, y se le dijo que era peor que los gobernantes que estaban en el poder durante la guerra con Chile, porque nos ha hecho más daño que ellos. Y, sin embargo, no tuvo ningún voto a favor y ninguna abstención, unanimidad para inhabilitarlo. Y, sin embargo, ese congresista que más votos ha tenido, no tantos tampoco, se lo comparamos con otras votaciones, pero mucho más que el número dos, que creo que es el admirante Montoya por lo demás. ¿Qué reflexión le merece esta reacción, este sentimiento frente a Vizcarra? Martín Vizcarra practicó un populismo de centro, un populismo en el sentido de que generó una visión maniquea del mundo, de una élite corrupta y de un pueblo honesto, y de que el pueblo tenía que ser el máximo soberano. Pero él no, en términos programáticos, no se fue ni a la izquierda ni a la derecha. Fue un populismo de anticorrupción. Y todo discurso populista genera enemigos, genera rivales, y sobre todo si eres débil, y sobre todo si no puedes tener el respaldo popular por demasiado tiempo. Él ha logrado mantener cierto respaldo popular, que lo vemos en las votaciones que ha tenido, es algo dentro de esta pulverizada representación nacional. Pero, por otro lado, creó enemigos, porque la retórica populista se basa en crear enemigos, en crear rivales. Sin esa creación del enemigo, un populista no puede acumular respaldo. Lo que sucede es que ese enemigo terminó siendo mucho más fuerte, y ahora le devuelven el golpe de esa manera. Muchas gracias por su presencia en RPP, Carlos Meléndez, politólogo y recuerdo, editor de este libro que recomiendo, para orientarnos, este confuso panorama, mini candidatos. Muchas gracias, y buenas noches. Vamos a hacer una pausa, y recibimos después a Sigues Bazán, congresista virtual de Juntos por el Perú. Gracias.